Muy buenas chavales, hoy os traigo una bicicleta eléctrica que os va a enamorar porque no solo es súper bonita, sino que tiene potencia súper buenos acabados, una autonomía más que suficiente y un precio razonable A ver, siempre suelo hablar del motor para empezar pero esta bici se merece que hablemos de su diseño lo primero le han hecho una estética café racer que le da un toque único yo con solo ver este asiento ya, me muero, estética macho fíjate que cuando la vi en la página web pensaba que me iba a resultar incómodo ese asiento pero es que llevar esta bicicleta es súper cómodo no sé si alguna vez habrás conducido una moto tipo chopper, tipo Harley pero es la misma sensación, es que vas como un señor no es como otra bicicleta, es que vas forzado con los hombros que al final quieras que no se te cargan esta no sientes presión en ningún sitio es que es una bici perfecta para ciudad o vías urbanas además de que llama un montón la atención ahora sí, vamos con su motor con 750 vatios de potencia, 48 voltios y picos de 1000 vatios y como puedes comprobar situado en la rueda trasera en cuanto a la potencia pues que te voy a contar con este motor irá sobrado voy a hacer una prueba aquí en este tubo subterráneo que tiene una cuesta que te cagas subirá esta cuesta sola, vamos a ver a ver, con el acelerador me sube que para eso está hecho con los pedales es bastante complicado pero ha cumplido aguanta hasta 120 kilos de peso y te puedo asegurar que nunca se te quedará corta y una aceleración pues más que suficiente para esta bicicleta a ver, tampoco es que tengas que ir haciendo caballitos con esto voy a salir nivel 3 con el piñón 2 ahora voy a salir con el puño en cuanto a la velocidad pues bueno a ver, llega hasta 41 kilómetros por hora más o menos pero lógicamente tendrás que limitarla a 25 en nivel 1 pues llego hasta los 21 así más o menos en nivel 2 me pongo a 23, 24 y en nivel 3 si le pongo el piñón más alto, el 7 pues me meto en 27, 28 kilómetros por hora lo que sería realmente en GPS unos 24 o 25 como mucho pero es súper fácil desde el menú en un momentito la limitas con neumáticos de 20 pulgadas de diámetro por 4 de grosor también llamados Big Daddy o sea, gran papi porque son grandes la verdad a ver, no son tan aparatosos como otros que he visto pero son los típicos de estas fat bikes con sus taquitos y bastante, bastante grandes es que le da una estética súper molona y súper vintage y son marca Chao Yang esta es la marca que montan la mayoría de bicicletas eléctricas chinas, lógicamente con llantas en vez de radios hay algún usuario que me ha dicho que los radios pues bueno, son más cómodos porque amortiguan más y demás pero quieras que no, tener unas buenas llantas no solo son mucho más molonas que los radios sino que con el tiempo te durarán mucho más porque los radios a veces hay que ajustarlos esto no, es fijo en cuanto a los frenos, pues de disco tanto detrás como delante de 160 milímetros como puedes ver son mecánicos a ver, ¿qué quieres que te diga estos frenos? pues cumplen perfectamente su función para hacerte algún derrapito que otro y fregar cuando te haga falta a mí sinceramente no me hace falta más con unas manetas medianas tirando a grandes de marca blanca digamos no tienen aquí ninguna marca en especial de aluminio, como todas después de su diseño espectacular lo que más llama la atención de esta bici es su batería porque amigo, le puedes poner dos baterías supuestamente aquí encima le puedes acumular otra igual que esta esta en concreto tiene una capacidad de 13 amperios y 48 voltios desde aquí la encendemos y en este botoncito vemos rápidamente la carga que tiene para sacarla pues con la llave muy fácil llegamos para arriba y nada, así te la puedes subir a casa para cargarla pesará unos 6-7 kilos un poquito Leon Battery se le ve de buena calidad la verdad a ver, ahora te explico cómo funciona el sistema con dos baterías supuestamente tú la instalas aquí arriba y aquí debajo del asiento está por la centralita con los cablecitos que tendrás que enchufar imagínate que está una cargada al 50% y la otra está al 40% pues lo que hace es primero utilizarla al 50% hasta que se quede equilibrada con la otra al 40% y entonces en ese momento te utiliza las dos baterías simultáneamente porque si estuviese alimentándose de las dos baterías estando a una capacidad distinta cada una con el tiempo eso va a perjudicar a la batería y de autonomía pues si con una más o menos te puedes hacer unos 50-45 kilómetros pedaleando y utilizando el motor pues con dos calcula que eso, unos 80-90 kilómetros te podrás hacer perfectamente bueno, para cargarla tenemos el cargador que la verdad es que me ha sorprendido que es de los buenos no es de esos chafarderos solo tenemos que enchufarla pues aquí ahí está arreglado y curiosamente fijaos que puntazo la batería tiene una toma USB pues si quieres cargar el móvil o lo que sea pues lo enchufas ahí y para cargar una batería pues necesitarás unas 5 horas lógicamente si tienes dos baterías pues tendrás dos cargadores independientes el cambio de marchas puede ser el Shimano Tourney de 7 velocidades igual que los frenos ¿a qué quieren más? esta bici la puedes tener 20 años que el cambio te va a ver igual que el primer día para cambiar lo que es el piñón pues tenemos el típico sistema de Shimano lo voy a estrenar el más cómodo que hay le das aquí para subir la marcha y aquí pues para bajar en cuanto a la estatura recomendada para esta bicicleta el fabricante dice que puedes conducirla desde 1,50m hasta 2m esa es la única peguita que le puedo poner yo a esta bici mi mujer mide 1,58m y no le ha gustado porque no llegaba al suelo y 2m pues tampoco con un asiento muy bajo que no se puede regular y un manillar bastante alto tienes que medir entre 1,65m y 1,85m como mucho yo que mido 1,74m y pesare unos 68kg me queda clavada es que la conducción de esta bicicleta es fenomenal macho no se tiene algo especial creo que es porque me recuerda a las VH clásicas tipo Torrot o Motoreta que de niño las tenía y es que me encantaban pues la posición de conducción de esta es la misma otro de los puntos a favor de esta pedazo de bicicleta eléctrica fijaos que pedazo de suspensión que monta delante con esto puedes hacer lo que quieras ya sabes que con una bicicleta eléctrica tienes que subir y bajar escalones coger algún bache que otro y la suspensión es imprescindible desde aquí puedes regular la dureza pero no se puede bloquear como otras pero bueno tampoco es tan importante eso y lo mejor de lo mejor suspensión trasera amigos lo que siempre pido en una e-bike la marca no la conozco pone hot lo que viene a ser caliente en español pero te aseguro que esta suspensión trasera es cremita con este asiento con esta posición y esta suspensión es que cualquier bache que cojas es como pisar mantequilla piensa que no solo vas a ahorrar en dolores de espalda con esta suspensión ten claro que las piezas fijas de la bicicleta los tornillos y demás con el tiempo se van sueltando y se van estropeando cuando no tienes amortiguación pero en esta bicicleta no te va a pasar porque es como ir en una nube la verdad es que aunque parezca una bicicleta pequeña y ligera es bastante pesada con un peso de 34,8 kilos claramente no te cabrán el maletero del coche pero en ascensor seguramente si que te quepa porque tiene una longitud total de 1 metro con 67 centímetros y una distancia del suelo al manillar de 1 metro con 14 centímetros el cuadro de mandos la verdad es que es muy sencillo aquí tenemos el botón de las luces y aquí el claxon y que te voy a contar de estos pedazos de faros no solo alumbran un montonazo sino que le dan una estética brutal llama muchísimo la atención y como puedes comprobar son led y de buenos materiales también de chapa y dura dura desde aquí los puedes regular para arriba o para abajo la pantalla como ves es bastante discreta aquí tengo el plastiquito que aún no lo he estrenado ahí está y la encendemos desde este botón tiene un poco de reflejo y nada pues nos indica la velocidad la autonomía el modo en el que vamos que cambiamos desde aquí más y menos el cual tenemos 5 niveles y aquí los kilómetros recorridos para entrar al modo secreto donde puedes cambiar los parámetros y limitarla o delimitarla tienes que darle seguido al más y al menos y el 3 es donde eliges la velocidad límite vale la voy a poner a 25 para que sea legal en España y no tenga problemas además de no consumir la batería rápidamente los puños pues nada de goma blandita normal más o menos rígida que yo cambiaría por unos de piel marrones que vayan a juego en el asiento buah sería un puntazo y aquí a la derecha pues tenemos el acelerador que lógicamente en España yo de ti lo quitaría si quieres ir legal con ella la verdad es que por una bicicleta como esta el acelerador es imprescindible hay momentos concretos en los que la asistencia no te ayuda y necesitas el acelerador sí o sí si no estás un poco vendido si te fijas la asistencia no es instantánea no es cuando tú le pides digamos que lo hace un poquito cuando quieres pasas de tener un pedaleo muy blando a estar duro que no veas y eso es un poquito engorroso la verdad en cuanto a los materiales la verdad es que me ha sorprendido muchísimo su calidad el asiento como te decía es de piel sintética y es bastante mullidito con un cuadro muy peculiar la verdad es que nunca había visto algo similar que está hecho en aleación de aluminio 60-61 vamos como todas las e-bikes y como puedes comprobar está todo muy bien acabado con sus soldaduras bien hechas los tornillos muy bien puestos están en un color blanco mate muy chulo muy bonito con los pedales marca Welco que por lo visto son bastante conocidos son metálicos lógicamente y este es el anclaje donde va la batería que si te pones otra pues imagino que irá otra igual aquí tiene un pelín ahí de bailecito los guardabarros pues son metálicos a ver no son santo de mi devoción porque hay momentos en los que cuando vas conduciendo la bici te hace ruiditos y los de plástico tampoco es que sea una maravilla porque se pueden partir esta agarradera va muy bien te permite estar moviéndola de un lado a otro bastante útil como ves te viene incluida esta maletita porque irás que no para meter el móvil las llaves o lo que sea y aquí tenemos la pata lateral de metal también ¿para quién es la Ngu M20? pues para quien busque algo distinto que no solo busque una bicicleta para hacer ejercicio o que le lleve de un sitio a otro sino que quiera algo con estilo algo único que le guste lo retro, lo vintage porque te aseguro que con la M20 vas a estar encantado así que nada ya sabes si quieres comprarte la Ngu M20 te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo seguramente encuentras alguna oferta interesante porque cada equis tiempo suelen bajarla de precio y si no tranquilo que te pondré algún cupón para que te ahorres un dinerillo y bueno ya me dices en los comentarios si te ha gustado si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo al menos un poco así que por favor te pido que me ayudes a seguir con mi canal y suscríbete porque lo que viene te va a molar muchísimo y... o que me voy a llevar y su kinés y su kinés y su kinés y su kinés y qué